Francisco Granados seguirá en la cárcel después de que el juez del caso Púnica denegara la petición de libertad del exconsejero de la Comunidad de Madrid. La razón de que Granados no pueda salir de prisión, donde lleva ingresado desde octubre de 2014, es que tras un registro ordenado por el juez Luis Velasco el pasado día 18, la Guardia Civil encontró casi un millón de euros en un altillo de la Casa de los Suegros del Político Madrileño. Ante el hallazgo de un maletín con el dinero, el magistrado llamó a declarar a los padres de la mujer de Granados, en calidad de imputados por un delito de blanqueo de capitales. Estos negaron que el dinero fuera suyo, sin poder explicar de dónde procedía, según fuentes judiciales. Granados es el único imputado de la trama corrupta Púnica que permanece en prisión junto a su ex socio David Marjaliza, aunque éste saldrá próximamente de la cárcel una vez pague la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez por colaborar con la justicia.